A ver, yo creo que a ella le ha molestado, a Geraldine le ha molestado quizás que aquí en ese programa... Geraldine Bazán se encontraba muy tranquila de la vida en un evento de caridad que ella misma organizó, cuando de repente a los medios de comunicación les dio tremendos señalamientos en contra del programa Suelta la Sopa. Ella confesó sentirse muy mal, muy triste y con demasiados sentimientos encontrados, después de hacer notar que este show era muy insensible con ella. Ahora, a través de una nueva emisión en vivo, el primero en dar sus declaraciones fue Jorge Bernal. Él se encontraba muy sentido acerca del calificativo que la actriz utilizó. Esa palabra no la quiero utilizar. Creo que nosotros, como programa, como... Jorge quiso hacer énfasis en que todas y cada una de las entrevistas anteriores que ha tenido Geraldine, con las cámaras y micrófonos del programa, han sido muy educadas. Por supuesto que una entrevista no puede ser 100% sincera. Si el entrevistado y el entrevistador se ponen de acuerdo desde antes, ¿en qué preguntas les harán? Pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos, que son los que les interesa acerca de tu vida. Por otro lado, Juan Manuel Cortés le dijo directamente a la actriz que es bastante obvio que ellos, como programa, que se deben al público y que deben de tener una opinión en general, no pueden estar de su lado todo el tiempo. Juan Manuel dijo que tal vez lo que no le gustó a Geraldine es que, a diferencia de otros programas, suelta la sopa, al parecer, no la han apoyado en todo lo que hace al 100%, ya que ellos lo que hacen es dar a conocer otro punto de vista. Hemos mostrado los dos puntos de vista. Algunos hemos defendido a Geraldine en algunos momentos, en otros momentos le hemos criticado. El conductor también abogó acerca de su posición, como director de contenido de programa. Por si no lo sabías, él es la persona que dirige a los camarógrafos y reporteros, y les dice a qué puntos de la ciudad se tienen que ir. Por esta razón, siempre encuentran a diferentes artistas en los aeropuertos, centros comerciales o en los foros de televisión. Todo el tiempo hay al menos un reportero por programa en estos lugares. Por esta razón, cuando llega, pasa o se va un artista, ellos siempre van a estar ahí. No es como que vayan atrás de ellos todo el tiempo a ver a dónde van y a dónde no van, sino que ellos están ahí establecidos. Juan Manuel dijo que eso es lo que hace justamente suelta la sopa, estar en todas partes. Yo, pues justamente eso es lo que hace suelta la sopa, suelta la sopa, está en todas partes. En todas partes. Juan Manuel también dejó por sentado que el calificativo que utilizó la actriz, no era el correcto para referirse a su programa, asegurando que suelta la sopa es un show, con objetividad y mucho prestigio. Él mencionó que cada vez que da la instrucción, siempre le dice a sus reporteros que sean muy respetuosos con el artista. De hecho, si nos ponemos a ver el video donde sale el reportero de suelta la sopa con Geraldine, él inicia su pregunta diciendo, con todo respeto Geraldine, y en ese momento la actriz lo interrumpe. Para casi finalizar con la emisión, Luchito Borrego también tuvo unas palabras para Geraldine. Qué periodístico es buscar a las fuentes, como en algún momento lo hice yo contigo cuando tú me contestabas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.